Pues bienvenidos a la segunda parte donde hablamos de los estrenos del viernes 2 de junio al domingo al 4 de junio. ¿Lo he dicho bien? No. ¿No? Sí, sí. Lo he dicho bien, vale. Con los estrenos del viernes 2 al domingo 4 de junio, así como los estrenos de cartelera. Pues empezamos nada con una historia biográfica que habla de un poquito de mi vida, ¿no? La última vez que yo bailé. El último baile de Magic Mike estrenó en HBO Max. ¿Qué puedes decir de esta...? Bueno, este estreno de última hora de HBO, que no lo anunció la semana pasada, el regreso de Shining Tatum a esta franquicia que le dio bastante éxito y que vuelve aquí de nuevo a subir a los escenarios y después de arruinarse su personaje, Magic Mike Lane, en la película, pues ahora como trabajando de barba en Florida, viaja a Londres con una rica dama de la alta sociedad, la que da vida Salma Hayek, con una oferta que no puede rechazar. Así que bueno, los fans de esta saga, ¿no? Porque ahora hay dos películas. Hay tres, sí, no me equivoco. Ah, sí, sí. O esta es la tercera. Pues ya sabéis, tenéis una cita en Macho Max el día 2 de junio con Shining Tatum y con Salma Hayek. Bailando. Bailando, ¿no? Pegados. Pues vámonos con lo siguiente, que también te voy a pedir, Fernando, que nos comentes un poquito de este ciclo de Shoei... Ah, es que no sé leer el número. Shoei y Mamura. Es el apellido, lo sé, pero el nombre no sé. Shoei, ¿se dice? Shoei? Shoei... Pues mi japonés está muy enseñado, pero bueno. La verdad que está Filming trayendo bastante ciclos de importantes directores japoneses, que la semana pasada fue... No, la semana pasada. Sí, la semana pasada fue, sí, sí. Fue Shinjun Suzuki y ahora pues nos toca este nuevo ciclo dedicado a Shoei Shoei Imamura, que es conocido por su audaz y provocación, así como por su exploración de las complejidades de la sociedad japonesa y la condición humana. Imamura se interesaba por temas tabú y utilizaba la sexualidad, la violencia y la muerte como elementos fundamentales de sus obras. Ganador de la palma de oro del Festival de Cannes por la balada del Narayama. Su cine es reconocido por su originalidad y su compromiso con la exploración de temas complejos y a menudo incómodos. Filming va a ofrecer parte de su filmografía y entre los títulos que vamos a encontrar está El profundo deseo de los dioses, The Pornographers, Intento de un asesinato, La mujer insecto y Cerdos y Acorazados. Yo no sé por qué, The Pornographers. Puede ser que ya habláramos de ella la semana pasada o algo así. No, ¿verdad? No, el de Suzuki no me suena. No, por la reina del porno. Ah, la reina del porno. El documental de los jueves. Que en los jueves simplemente firme y este era un documental y el jueves pasado fue La reina del porno. Me dice que se pronuncia Soein. 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 Vale. En japonés no... Ya estaba muy olvidado de la época de Oliver Anto. Pues nada, vamos a la siguiente. En este caso se trata de Fuego Fatua. No, Fuego Fatuo. 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 Sí, la última película del aclamado director Joao Pedro Rodríguez. Es una comedia musical queer que ganó el gran premio del jurado del Festival de Sevilla. En ella, su alteza real Alfredo, un rey sin corona, recuerda sus sueños de juventud y su deseo de ser bombero. El encuentro con Alfonso, o Afonso, perdona, es que estoy diciendo el nombre castellano, pero es que es en portugués. El encuentro con Afonso, instructor del cuerpo de bomberos, abre un nuevo capítulo en la vida de ambos jóvenes. Lleno de amor y deseo y despierta su voluntad de cambiar el status quo. Te voy a decir una cosa. No sé lo que me pasó, Fernando. Que cuando estaba montando esto, cogí las fotos de prensa. Y está en la foto este del bailarín. No os preocupéis, Twitch, que tiene ropa interior. No pasa nada. No hay nada ahí. Pero lo que no me habéis dado cuenta, yo monté la foto y si expandes la foto para los lados, sale gente en pelota. Me ha visto. Y de repente, cuando estaba así probando hacer nada, digo, déjame cambiarlo porque si no aquí nos cierran el canario. Pues bueno, fuego, fatuo, comedia musical, danza, baile, apuestas interesantes y arriesgadas por parte de Filmin. Pues muchísimas, muchísimas gracias por arriesgaros. Vámonos con más cositas. En este caso también a Filmin llega la inspiración El Gran Pirandelo. Se dice así, ¿no? Película que tras haber pasado por salas llega ya a Filmin, comedia italiana que reflexiona sobre la creación literaria y sigue la vida del reconocido dramaturgo Luigi Pirandelo, interpretado en este caso por Tony Servilo. Durante Un vieja a Sicilia, en 1920, Pirandelo se encuentra con Onofrio Principato y Sebastià Novela, dos actores que ensayan un nuevo espectáculo con actores amateurs de su dramaturgia. Este encuentro desencadena una serie de sorpresas. Pues nada, esta película, que sepáis que está nominado a nueve premios. David Dito Natelo, no el de las tortugas ninjas, sino el premio este del que habló ya Sao la semana pasada y ya nos comentó todas las que ganaron. En el que está basado el personaje de las tortugas ninjas. Sí, 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 pero bueno. Está basado, pero no es la tortuga niña, que no. No, 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 no. No es la tortuga niña pizzera, ¿no? No, no, no. Pues vamos con otro estreno. Ah, vale. Que por eso no encuentro las plataformas, es que están escondidas. Pues seguimos con Filming, que el viernes 2 de junio también estrena y Todos Arderán, una película de terror española que se estrenó en el Festival de Sitges. Y que yo no la he visto, ¿cómo puede ser? En un pequeño pueblo de León, María José. No está Saúl para ver qué pasa. No, sí, no sé. María José está a punto de suicidarse debido al dolor que le provoca la muerte de su hijo. Sin embargo, su vida da un giro cuando recibe la visita de Lucía, una niña que podría estar relacionado con una leyenda local sobre el apocalipsis. Con Lucía a su lado, María José se enfrentará a la comunidad que la marginó, al marido que la abandonó, y le descubrirá su papel como madre. Bueno, pues así que yo veo... Yo hasta tenía curiosidad por verla. Yo creo que al final, verdad, que no se estrenó en cine, porque la anunciaron, pero al final no sé qué pasó, que no se estrenó. Además, está en el reparto... ¿Cómo se llama esta mujer? A ver, que la tenía aquí. Macarena Gómez, que me gusta mucho. Y bueno, también está Rodolfo Sancho, Ana Milán, así que bueno, esta es la que... Pues yo lo único que te puedo decir... Paso por Salas. Sí, bueno, paso por Sitges, que ya tuve... Sí, pero no la has visto y Saúl no está para decir si la vio o no. O si la viste y te quedaste dormido. No, no la vi ni me quedaste dormido. Pero ¿qué se le dice cuando hay un espíritu que se manifiesta o cómo se le dicen a los espíritus? Sí, manifiestes. ¿Por qué digo esto? Porque esto me da paso así, sin ningún... O sea, súper improvisado a la siguiente serie. Manifest. De Netflix, no, no va de fantasmas, va de un aceite de avión. Pues en este caso... Bueno, un aceite de avión, de un avión que se pierde. Bueno, un avión que se pierde y que luego esto... A ver, espera, yo voy a leer lo que tengo aquí, pero solo comentar que... No, no, leaoslo por encima porque creo que hay spoilers. Y como no había visto la gente en la primera parte... Ya, pero y esto... O sea, en la otra que he dicho, que el hombre está muerto, que o sea, herido, no sé qué, no sé cuánto, ahí te da igual. Bueno, pues que se vais. Que llega la cuarta... La segunda parte de la cuarta temporada de Manifest. ¿Qué es Manifest? Y última. Y última. Ah, y última. ¿Qué es Manifest? Pues esta es una serie de unas personas que están en un avión, desaparecen y de repente, X años después, vuelven a aparecer. Pero eso... Sin haber envejecido nada. Sin haber envejecido nada. Porque los otros tampoco habían envejecido mucho, ¿no? Porque tampoco pasó muchos años. Bueno, sí. Sí, para la hermana... O sea, para la hija de algunos personajes, sí. A ellos no se lo notaba. Ah, vaya, vaya. Bueno, pues la cuestión es que entre querer saber qué pasó, no sé cuánto, que si los personajes cambiaban, que si las alteraron, que si Invasión Marciana no lo sabemos, pues va un poquito de... Tenía un momento mezcla de perdidos, de relatos de Stephen King y de Alan Goyers y de los 4.400. Y Fringe también. Era una mezcla entre las... Un momento Fringe también. Era un momento un poquito así todo. Hay que recordar que esta serie se canceló, la emitía NBC en Estados Unidos y la compró Netflix para emitir. Las temporadas ya emitían allí fue un pelotazo. En Estados Unidos empezó a hacer visionados por un tubo y Netflix la salvó y esta es la última, los últimos episodios de esa temporada de la salvación de Netflix. Es una cosa de estas cosas raras que pasan de vez en cuando. Una serie que ni ha abierto, no ha funcionado nada en un canal como NBC. Pues aquí se la quedó Netflix. Creo que aquí la llegó o intentó emitir la Antena 3 cuando se estrenó, como por aquello del boom, porque tuvo una especie de boom al principio, pero creo que duró muy poco, pero nada, en abierta. Así que bueno, si seguís la trama, pues ya sabéis, el último episodio, el viernes 2 de junio, lo están ya en Netflix. En Netflix. Pues vámonos con una comedia... no, sí, una comedia española. Es que me está moviendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, Fernando, por el amor de Dios. En este caso se trata de Valeria que regresa con su tercera temporada y continúa con las historias de cuatro amigas que navegan por sus complicadas vidas amorosas y profesionales en España. Los personajes se enfrentarán a nuevos triángulos amorosos, etapas vitales y celebraciones de cumpleaños. Es que esto es mi vida, literalmente hace una semana celebré mis 36 años, pero bueno. Pues nada, eso. Siempre manteniendo esa amistad y apoyo mutuo en el centro de la narrativa. Pues nada, vale. Solo un detalle, Michael, es la tercera temporada. ¿Y por qué me has puesto temporada 2? No, no, está bien puesto. Yo lo he puesto bien. Déjame corregirlo aquí. ¿Tú has visto algo de Valeria? Vi la primera temporada. ¿Y qué tal? La web. Es mucho, un momento happy follower en Barcelona. ¿Muchos quiénes? Supongo que está, a ver, hay que recordar que es una adaptación de las novelas de Elisabeth Benavent, que tiene su público, un público más femenino y de cierta rango de edad. Porque yo sé que aquí en casa mi mujer la vio y tampoco le gustó mucho. O sea, que no lo voy a decir yo como hombre heterosexual, ¿vale? Es que le gustaba Valeria. No, me pareció muy happy flower y... Bueno, pero a ver, la happy flower te puede gustar en cualquier momento y puedes... Sí, pero no sé, no. Era como muy ciencia ficción. No sé, era una Barcelona muy idealizada también. Perdona, perdona, perdona. ¿Qué me quieres decir de Barcelona idealizada? Sí, Barcelona es una ciudad genial. Bueno. A ver, ¿qué me vas a decir? Eso de... No, no, yo he estado en Barcelona bastantes veces y no me ha pasado nunca nada. Pero sé que ahora mismo Barcelona no es tampoco una ciudad de las más seguras de España. Ni del mundo. De estas zonas. Y no solo en las zonas como aquí, las 3.000 viviendas. Es decir, zonas céntricas de paseo. Bueno, pero como... A ver, yo no tengo esa sensación aquí. Yo creo que eso es una cosa que os venden en la tele. A ver, pasar pasa siempre en todos los sitios y también te voy a decir que para el ratio de población que existe, tan peligroso es Galicia que de repente le entran a una señora mayor en la casa, la matan, la amordazan y todo lo demás. Es decir, que... Claro, aquí somos muchos más habitantes y eso. Y un poco también un poco lo que comentaba Angerí, pues ni que Madrid fuera aquí en plan... ¿Qué puedes ir con los relojes? O sea que... Yo de Madrid no puedo hablar tampoco. Es eso. No soy de Madrid. Bueno, yo de Madrid... Pero me refiero ya no solo idealizado por el tema o no de delincuencia. Me refiero... Te lo diría igual si se ambienta en Sevilla y me lo pinta así. Pero bueno, que está... Como digo, es una adaptación literaria de unos libros. Es que has dicho ciencia ficción. Si me dijeras ficción, bueno, me lo creo, pero ciencia ficción... Ciencia ficción. Yo me reitero. Ciencia ficción. Ciencia ficción. ¿Por qué es ciencia ficción? Porque ponen Barcelona como ciudad segura. No, no, pero no por Barcelona por Segura Segura. Me refiero por todas las relaciones que tienen los personajes, por las cosas... No sé. Madre mía, madre mía. Lo que descubro cada día de ti, Fernando, por el amor de Dios. Bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, a mí, la serie esta que a ti te gustó, que yo la vi con mi mujer, la que no me acuerdo ahora, que al final no va de segunda temporada. Dime un poquito de qué va. Que sí, hombre, que es una adaptación de una obra de teatro de dos... Smiley. Que se conocen... ¿Qué? Smiley. Smiley. Por ejemplo, me gustó mucho y me reí un montón. Me pareció una serie muy buena. Sí. Por eso. Y también está en Barcelona, ¿no? Sí. Pero eso también es ciencia ficción. Desde cuando encuentras a alguien en una app y te enamoras de esa persona. Nunca funciona eso, Fernando. Bueno, me estás hablando con alguien que sí. Pues esto es a lo mejor a ti, es como en plan te sentiste identificado. Pero puede ser ciencia ficción, según como lo expliques. Bueno. En el caso, la mujer que está casada conmigo la conocí en una aplicación para citas. La conociste con una aplicación para citas. Hace... trece años, ¿no? O no, doce años. ¿Pero ya la aplicación o era esta cosa que era como se llamaba aquella cosa de... No, no, hace años había aplicación todavía. O sea, entonces ya había aplicación. Es que pensaba que en tu juventud, en tus años más esto, usabais estas cosas como IRC chat y esas cosas. No, en mi juventud, no. Hace doce años no había... No era mi juventud, mi juventud. Con veinte años no había aplicaciones de internet. Ni apenas internet. Había esta vez el IRC. Sí, el IRC chat, eso, el IRC chat o el IRC, sí, eso. Bueno, que a mí Valeria no me gustó y tengo gente en mi casa que no le gustó. Bueno, yo... Eso como va, como todos, que va por público. Yo no puedo opinar porque ni la he visto ni creo que la vais a ver. Pero bueno... Tiene tercera temporada y... Concierto que... Por eso a la gente que le gustó, pues llega el 2 de junio completa la nueva episodio de adaptación de las novelas de Elizabeth Benavent. Pues vámonos con una primicia, bueno, no con una primicia, con primicia, una serie dramática de India, en este caso, a que siga una destacada periodista después de que un colega es asesinado. O sea, un colega periodista sumo, ¿no? Se embarcará con una investigación que revelará conexiones entre la policía, los medios y el AMPA de Bombay, mientras busca justicia y verdad en un mundo peligroso y a menudo corrupto. ¿Sabes lo que más me gusta de Bombay? La Ginebra Bombay. Qué buena está, madre mía. Ah, pero aquí iba a cantar la canción de Mecano. No. Qué va, qué va, qué va. Bueno, pues llega la primera temporada de este thriller o drama indio. Pero bueno, no es lo único. Hay más cositas en este caso. Tenemos más cosas exóticas. Seguimos en Netflix. En este caso nos vamos a las Filipinas, donde esta película, esta comedia filipina, sigue a una romántica empedernida que después de un encuentro memorable con un hombre recurre a una aplicación para arrastrarlo y posiblemente comentar una relación. A ver, esto ya empieza a parecer no una relación sana. O sea, después de conocerlo, lo busca en la aplicación para arrastrarlo y bueno, yo voy a seguir leyendo. Pero bueno, sin embargo, durante su búsqueda comienza a cuestionar si lo que realmente está buscando es a este hombre o algo más profundo sobre ella misma y lo que quiere de la vida. Sí, hija, es buscar tu vida y dejar que las demás personas vivan la suya. Una cosa. Eso es lo que hiciste tú, Fernando, cuando la conociste y luego usaste la APA. Al contrario. Pues eso, no sé si el argómetro refleja la serie, pero sí. Película. Perdona, película. La que viene ahora son películas. Es película. Bueno, pues mira, una cosita cortita y podremos saber si está loca o no. Pido disculpas que me está entrando un zoomido en el oído ahora mismo y no me he deconcentrado. No, no es tu culpa, Fernando, es una cosa de mi oído ahora mismo. Bueno, nada, seguimos con otro estreno. En este caso, Ricos en Amor 2. Asumo que hay un Ricos en Amor 1. Esta comedia brasileña sigue a Paula y Teto en una nueva etapa de sus vidas. No comentamos el nombre, ¿no? Paula, una médica voluntaria, se dirige al Amazonas para trabajar en una comunidad indígena, mientras que Teto lucha para establecer una cooperativa de tomates. Teto come tomate. Teto tomatelo. En un pueblo cercano y reconquistar a Paula. Juntos tendrán que aprender a manejar la incertidumbre y los desafíos de la vida. Oye, Teto, nunca lo había oído esto, pero este se le dará muy bien al juego del Teto, ¿no? Bueno, vámonos al... Bueno, pero ese es de Alberto, Albertito, no sé. No, pero es Beto, ¿no? O Beto, no, pero... Bueno, Beto es Alberto. Sí. O Roberto, ¿no? O Roberto también. No sé, bueno, no sé. Que no, que sabe mal, porque seguramente tendremos a 1.500 tetos escuchándonos y yo en plan... Con respeto a todos los tetos del mundo. Sí, sí. A los que juegan y a los que no juegan. Sí. A los que tengáis juegos en vuestro nombre o no. Bueno, vámonos con una serie que esto ya... O sea, es lo que me faltaba ver. Locos por las motosierras. En este caso, AMC Break llega el viernes 2 de junio a las 10 de la noche. Esta serie documental, que se estrena obviamente en el primer capítulo y luego uno cada semana, ¿no? Esta serie de Estados Unidos, que solo ahí se nos ocurren estas cosas, nos lleva a la competición esta que presenta a 12 de los mejores taladores o talladores con motosierras del mundo, convirtiendo troncos comunes en auténticos obras de arte. La competición desafía la creatividad, la fuerza y las habilidades de los competidores, quienes compiten en desafíos de talla rápida y maestra para evitar ser eliminados. Bueno, sé que empecé diciendo lo que no me apetece de nada, pero de repente en el momento que algo se convierte en un curso ya me apetece un poquito más. y esto puede ser interesante. La verdad flipada solo puede ser americana. Sí, estas cosas son americanas, pero es que me acuerdo del que presentó Amy Poehler con el de Community, que bueno, que son los dos de Community, ¿no? Con su amigo ese, que hacían manualidades y creo que era en Netflix o en Pico con una de esas. He de reconocer que me lo pasé muy bien viendo eso. Así que nada. Bueno, vámonos que tenemos más cositas. Nos vamos a hacernos por Movistar Plus, que nos trae, tras haber pasado por salas, la película Historias para no contar, una comedia dramática dirigida por Sescay. La película presenta cinco historias independientes que exploran la incapacidad de las personas para manejar sus emociones. El elenco estelar incluye a Ana Castillo, Chino Darín, Antonio de la Torre, María León, María Breverdú, José Coronado y Kim Gutiérrez. Las historias tocan temas como secretos inconfesables, prejuicios sociales, relaciones sin futuro, infidelidad, celos y cobardía, proporcionando un retrato irónico y sin piedad de la realidad humana. Bueno, pues me parece interesante lo que pasa que, bueno, no sé. Pero sí, es que a mí las películas de Sescay y con Kim Gutiérrez, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad. Pues con esto se acaban los estrenos del viernes. Nos vamos rapiditos al sábado. Pues para el sábado tenemos dos cositas. Espérate que aún no he llegado a la hoja. Madre mía. La primera cosa bizarra. ¿Te apetece a ti comentarnos un poquito de Painting with John? No, no, te lo dejo a ti. No lo dejas a mí. Pues nada, que vuelve a HBO Max la tercera temporada. Uy, que acabo de pegar un escupitajo. Espero que no se vea en cámara. Bueno, John Lurie, que es el protagonista de Painting with John, este personaje polifacético que es músico, actor, director, pintor y fundador del Lounge Lizard, nos regala episodios de media hora llenos de caos deliciosos alrededor de una charla junto a la chimenea. En cada episodio, Lurie perfecciona sus técnicas de acuarela mientras reflexiona sobre lecciones de vida de todo tipo. Anda la alarma de mi vecino. Bueno, la serie mezcla su punto de vista irreverente con capturas dinámicas de sus pinturas y música original, relatos vividos de sus recuerdos más salvajes y hasta algunas de sus tostadas luminosas. Nada, esto parece una cosa que yo, como no consumo drogas, pero bueno, si las consumiera estaría viendo esta serie mientras lo hago. Pues nada, Painting with John, tercera temporada, HBO Max. Es que de verdad hay cada cosa que traen, no sé para qué. Bueno. Y ya la última... Era su público. Sí, 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 seguramente que sí. Era su público fumado. Llega el estreno directo a estrenos por Movistar Plus. Este, si no me equivoco, es una producción australiana de Stan. Este thriller te mantendrá al borde de tu asiento, es lo que nos dicen. La trama gira en torno a un ex agente de las fuerzas especiales que, con tal de proteger a su único hijo, se adentra en el oscuro mundo del crimen. La lucha constante y las emociones a flor de piel son los protagonistas de esta historia intensa y llena de suspense. Literalmente, ¿de qué coño va esta película? ¿De qué tiene que proteger a su hijo? Entre el título original y la traducción. Sí, sí, es que yo pensaba que iba a ser algo de la sangre y de este hombre que sale en las noticias, ¿no? Que no estáis viendo ya en el cartel que está Sam Worthington, que parece que iba de estrella para estrella con Avatar y luego con Terminator Salvation, pero bueno, ha quedado un poco para esas películas y un poco de televisión. Creo que en el reparto también está Phoebe Tonkin, que muchos la recordamos de H20, aquella serie de las sirenas, aunque luego también estuvo en la crónica vampírica y demás. Pero bueno, y lo veo ahí en la imagen con un sniper que parece como que no sabe usarlo. Pero bueno, vamos allá. Vámonos ya directamente a los dos estrenos del domingo. Pues el primero de ellos es de una saga que a mí sí que me gusta y de reconocer que me encanta, Escape Room 2. Mueres por salir en esta secuela de la película de terror Escape Room de 2019. La trama sigue a seis personas que se encuentran atrapadas de forma inesperada en una nueva serie de salas de escape. A medida que avanzan, revelan lo que tienen en común para sobrevivir y descubren que todos ya habían jugado al juego antes. Esta película de suspense y enigmas promete mantener a los espectadores al borde de la de sus asientos, pero si ya nos dicen que van a descubrir para que nos lo dicen. La primera estaba bien. Sí, a mí la primera me gustó. La segunda no la he visto, la pasó por Movistar y ahora bueno. Yo la vi, yo la vi. A mí me gustó la segunda. Está entretenida, más cortita. Es una película que se pasa rápido. Pero también te voy a decir, me gustó, pero no me acuerdo... Yo me acuerdo más del final. Sí. Realmente de lo que les pasa en cada... Sí, es que de estas películas es lo que más te acuerdo. Me acuerdo del final porque el final es verdad que pasan cosas. Que se continúan, se supone, aquí en esta segunda. Pero prácticamente está como, creo que es justo a continuación. Cuando termina, creo que tiene una escena post-créditos. Y justo esa escena post-créditos es el comienzo de esta segunda parte. A ver si la veo. Uy, que he puesto temporada 1, pero que esto no es temporada 1. Sí, es película, sí. Es estreno. Ah, vale, vale. Estreno en streaming en este caso. Porque ya pasó por Sala y luego por Movistar Plus. Y ahora se la incluye Netflix en su catálogo este domingo 3 de junio. Pues déjame ponerlo bien. Sí, 4 de junio, perdón. Domingo 4 de junio. Estreno. Pues nada, este es un estreno después de haber pasado por Sala, después de haber pasado por Movistar. Ahora por fin llega Netflix el domingo 4 de junio. Escape Room 2 mueres por salir. Estoy mirando que lo que tenga... Sí, vale, lo que viene después sí que lo tengo bien. Pues nada, nos vamos ya con el último estreno de la semana. En este caso, una película, como no, un drama francés. En este caso, la trama sigue a Mia, que queda atrapada en un atentado terrorista en un bistro parisino una noche de otoño. Tres meses después, sin poder retomar su vida y recordando solo fragmentos de aquella noche, Mia decide investigar sus recuerdos para encontrar un camino de vuelta a la felicidad. Este relato conmovedor trata temas de trauma, recuperación y la búsqueda de la felicidad en medio de la adversidad. Esta no tiene que ver con lo de Bataclan, ¿verdad? Esta o si era... Creo que sí. Era esta, ¿no? Creo que esta también está relacionada con Bataclan. Que, bueno, Virginia Fira, que siempre está metida en dramas. Si ves a Virginia Fira, yo creo que cada película es un drama. Que por esta ganó el César, precisamente, a Mejor Actriz Dramática en 2022 por este papel. Que esta película va a su porcines, salas y luego va a llegar el domingo 4 a Movistar Plus. A Movistar Plus. Bueno, pues... A Mejor Actriz a Seca, no Dramática. A Seca, o sea, Mejor Actriz, punto pelota. Vámonos ya a Cartelera, ¿te parece? Sí, hay un porro. Hay que ir rapidito. Pues vamos rapidito. Empezamos con The Boogeyman, de la mano de 20th Century Studios. Fernando. Pues aquí tenemos la adaptación de un relato de Stephen King, en la que la alumna de un instituto, Sadie Harper y su hermana pequeña Sawyer, se está recordando aún de la reciente muerte de su madre, pero no cuentan con demasiado apoyo por parte de su padre, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Cuando un paciente desesperado aparece inesperadamente en su casa buscando ayuda, deja atrás una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas. Esta es la trama de esta adaptación de la obra de Stephen King. O el hombre del saco, ¿no? Hombre del saco, sí. Hombre del saco, por aquí. Le han dejado el título original de Boogeyman. Pues nada, vamos con el siguiente estreno. Bueno, en este caso se trata de Spider-Man cruzando el multiverso de la mano de Sony Pictures Releasing de España, que además también aprovechan, creo que sale algo de videojuegos, bueno, si hay algo del tráiler aquí, no sé qué. ¿Qué me puedes comentar? Sí, creo que no han sacado algo también del tráiler. Secuela de la maravillosa Spider-Man, la primera entrega. Pero si no la habéis visto, vedla, buscadla, porque es un peliculón. Os tiene que gustar la animación y los superhéroes, pero es una película. Aquí nos narra cómo, tras encontrarse más Miles Morales, con Gwen Stacy, el amigo y vecino Spider-Man de Brooklyn, se ha envuelto esta vez en una peligrosa aventura por el multiverso, donde se encontrará con un equipo de Spider, personas encargadas de proteger su propia existencia. Si ya vimos en la primera al Spider-Celdo, vimos al Spider-Vintage, vimos un montón de versiones de Spider-Man, aquí vamos a ver tropecientas más, porque ya estamos cruzando el multiverso, como dice el título, y la verdad que tiene una pinta increíble la película. Bueno, pues aprovechamos para agradecer a David 1Pass, ese follow, y sí, he visto la presentación, lo único interesante que presentó la PlayStation el otro día fue Spider-Man 2, con el este y el otro, el rojo y el negro, pero bueno. ¿El videojuego, dices? Sí, el videojuego, lo único. Y he visto algunas imágenes que la verdad que está chulo, las escenas que he visto, no ya las cinemáticas, sino el jugando, de gente de juego, y la verdad que está muy chulo, ¿verdad? El movimiento de Spider-Man con Venom, como Venom, la verdad que está muy bien hecho. A ver cuándo se lanza ya, para final de año, pero bueno, demuestra las imágenes que hay, así del gameplay, eso, parecía interesante. A David 1Pass, hey, ¿qué tal? Saludos, saludos. Pues vámonos con ya los últimos estrenos de la cartelera que nos queda por mencionar, así muy por encima, no es que sea menos importante, sino simplemente que no tenemos tiempo para tanto. Bueno, empezamos como Dios manda una comedia española que sigue a Andrés Cuadrado, un estricto funcionario del Ministerio de Hacienda. Después de un enfrentamiento con una compañera de trabajo, es trasladado a Igualdad, donde todo es nuevo para él. Andrés tendrá que adaptarse rápidamente para poder sobrevivir a este nuevo entorno. Esta película es una reflexión humorística y sarcástica sobre los desafíos de adaptarse a los cambios y las estructuras de poder. Bueno, a ver, aquí dicen cambios y estructuras de poder, no, hablamos de respeto y dignidad, que parece ser que en España hasta hace poco se podía insultar y rirse de la gente y ahora parece ser que, por fin, ya no es tan tolerable. Es a eso lo que hay que adaptarse, señor Jacinto. Sí, juega mucho con eso también, por lo menos en el tráiler juega con ese tema. Sí, no, bueno, te comentamos por el chat, no, no hemos visto aún, iba a decir Fast and Furious X, pero bueno, a ver qué tal. Pues vámonos con más cositas. Las tenemos también, bueno, perdona, como Dios manda, viene de la mano de... Ay, que está oculto, Fernando, no lo veo. Espérate un momentito, a ver, mostrar. And High. Pido disculpas, pero yo sigo sin verlo, ¿tú lo ves, Fernando? Ay, es que me ocultan, me ocultan las cosas, columnas, esas cosas. Sí, 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 viene de la mano de Warner Bros. Pictures España. Pues vámonos con la siguiente, que este caso se trata de Elzenkantz, Los Encantados, drama que sigue a Irene, una madre recién separada que está lidiando con la ausencia de su hija de cuatro años. Decidiendo escapar de su nueva realidad, Irene viaja a un pequeño pueblo del Pirineo Cartalán, donde tiene una casa. Aunque busca seguridad y calma, pronto descubre que el lugar, que alguna vez fue familiar, es abrumador y lo obliga a enfrentar sus miedos. Este viaje interno le ofrece la oportunidad de confrontar y superar sus inseguridades. Una película así, bueno, que hay que estar de humor también te digo, porque parece bastante drama. Viene de la mano de A Contra Corriente Films. Tenemos más cositas de cartelera que se estrenan. Sí, hay que estar así un poquito de eso. Pues vámonos con Las Cicladas, en este caso de la mano de Adso Films. Se llama Las Cicladas, perdona, Escapada de Amigas. Es una comedia francesa que se centra en Blantin y Magali, dos amigas que se reencuentran después de muchos años. Deciden hacer el viaje que siempre habían soñado a Grecia. Sin embargo, el viaje soñado no sale como esperaban, ya que sus visiones de las vacaciones y de la vida en general han cambiado drásticamente. Yo creo que es cuando le han puesto la ensalada esa con el tofu ese que es algo y no sé qué. Se han decepcionado un poquito. Pero bueno, esa es Las Cicladas, Escapada de Amigas. También tenemos Los Osos no Existen de la mano de La Aventura Audiovisual. En este caso se trata de un drama iraní que relata dos historias de amor paralelas, ambas frustradas por obstáculos ocultos e inevitables. La fuerza de la superstición y la mecánica del poder. Esta es una reflexión profunda sobre cómo los factores externos pueden interferir en las relaciones íntimas y los desafíos que las parejas deben enfrentar. Pues esto es No Bears. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? No os preocupéis si esto no os gusta. Tenemos más. Seguimos con Rebel, en este caso de Festival Films. Este drama belga sigue la historia de Kamal, un hombre que se ve obligado a unirse a un grupo armado en Siria después de viajar allí con la intención de ayudar a las víctimas de la guerra. Mientras tanto, su hermano menor, Nassim, se convierte en un blanco fácil para los reclutas yihadistas. Su madre, Leila, lucha desesperadamente por proteger a su hijo menor. Una historia así un poco... Es que hoy son todos dramas, ¿eh, Fernando? Dramas... El viernes, menos las dos primeras, que es terror y así animación para escapismo. Yo creo que todos los títulos son bastante drama. Creo que hay algún thriller. Bueno, a ver qué nos trae Jolard Depardieu en este estreno de Vercine. A este drama francés, El sabor de las cosas simples, perdona, ou umami, a gira en torno a un reconocido chef francés. Ou umami. Ou umami. Es que aunque he dicho ou umami, ou umami. ¿He dicho ou umami? Ou umami. No, he dicho ou umami. Ou umami. He dicho El sabor de las cosas simples ou umami. Sí, sí, ya, ya, ya. Bueno, pues esto. Como he dicho tan rápido, parecía que decía... Ah, umami. Ahora que te crees que soy Rosalía y yo aquí... Bueno, pues nada. Um umami. Un reconocido chef francés que después de una experiencia cercana a la muerte se embarca en una búsqueda del sabor que le hizo perder un concurso contra un chef japonés en 1978 con un simple tazón de ramen. La película examina la búsqueda de la simplicidad y la perfección en el arte culinario. Yo tengo que decir, y confieso aquí, que para mí la cocina japonesa o la comida japonesa es una adicción. ¿Hay algo en los platos esos, en los sabores? Es que... Uff, que era una adicción. Supongo que esta película sería antes de todo el follón que ha tenido Epardí en los últimos meses. No lo sé. O sea, con la pinta que tiene aquí parece súper reciente. Supongo que es una película de 2022, pero como todo el tema de las acusaciones que ha tenido de violencia y además han sido más recientes. Aquí en Europa da caché. Cuanto más malo eres, más caché. Vámonos con los últimos cuatro estrenos. Secaderos es un drama español. Secaderos que viene de la mano de Begin Again Films. Es un drama español que presenta dos historias paralelas ambientadas en un pequeño pueblo rural durante un verano. Mientras una niña de la ciudad encuentra este lugar como un paraíso, para un adolescente local es una jaula. Estas narrativas entrelazadas se desarrollan entre los secaderos de tabaco en un ambiente teñido del realismo mágico. Esto es una visión muy general del mundo rural. Es decir, los que viven en la ciudad cuando van ahí lo ven. Ay, qué bonito es. Conservemoslo, ¿no? Y cuando de repente es al revés, que tú vives ahí, quieres cambiar, modernizar e irte. Argumento de asbestas, ¿no? Impresionante película de asbestas. Pero bueno, tenéis secadero. Más cositas. El caso Padilla. ¿Qué pasó? Caja. Como que si nos pagara, ¿no? Que no, que no. No, hombre. Yo voy a intentar en cada programa por lo menos hacer referencia a algo gallego en cada edición. Asbestas. Vámonos a el caso Padilla. Calicia Calidade. Calicia Calidade. En este caso de la mano de Sherlock Films, que es un documental cubano centrado en la historia de Everto Padilla, un poeta cubano que fue acusado de atentar contra la seguridad del Estado cubano. La película explora su liberación en la primavera de 1971 y su posterior autodenuncia como agente contrarrevolucionario ante el gremio de escritores cubanos. Su arresto provocó una movilización mundial de la vanguardia intelectual, quienes escribieron una carta a Fidel Castro exigiendo la liberación de Padilla, quien era visto como alguien que simplemente disentía a través de su poesía. Pues nada, esto. Vamos ya a las últimas dos, que, bueno, una de estas últimas dos tampoco es estreno, estreno, porque, a ver, Fernando, me metes cada cosita aquí, pero bueno, Toro Salvaje. Es un reestreno, ¿no? Con Robert De Niro. Una gran película, el biopic del baseador Jake La Mota, dirigida por Martin Scorsese, que se va a reestrenar en algunos cines de España. La distribuye en Lost and Found, que es una distribuidora de encargarse de este tipo de reestrenos, porque restauró las películas y llegaron a un acuerdo con Scorsese para reestrenarla. Así que, bueno, si tenéis la oportunidad de verla en cines, pues es una oportunidad para ver un película. Tiene que gustar también el tema del boxeo y demás, pero bueno, también es un drama sobre el ascenso y la caída de los personajes. De un personaje, en este caso, que fue una estrella, pero que luego cayó bastante. Así que, bueno, De Niro está impresionante. Pues... Nomás el guión es de Paul Herrade. Pues, el reestreno viene a la mano de Lost and Found. Y solo para entretenernos, ¿quieres leerlos el título de la última película de la semana? Para entretenernos, yo te lo leo. Timangio il cuore. Ah, pues lo has dicho muy bien, ¿eh? Timangio il cuore. Timangio il cuore. Un drama italiano. Distribuida por Alfa Pictures. De la mano de Alfa Pictures. Y come zabetza. Sí. Pues la película presenta una vieja enemistad entre dos familias rivales que se revive por un amor prohibido entre Andera, el heredero de los Malatesta, y Marilena, la hermosa esposa del jefe del clan Camporeale. La pasión entre ellos pone nuevamente en guerra a los dos clanes, pero Marilena, desterrada y prisionera, luchará contra un destino predeterminado con la fuerza de una madre. A ver, a ver cuando ya en Italia empiezan a hacer películas de no dos familias enfrentradas y gente que se quiere, sino dos familias que obligan a estos a casarse, porque que siempre es la misma cosa de familias, ¿no? El pueblo italiano y el rencor de Tacaso. Ah, y bueno, suelo comentar que Andrea es un hombre de chico en Italia, lo digo por sí. Sí, sí, también puede ser. Puede ser Andrea masculino o Andrea femenino. Que no es así, una historia así. Bueno, pues con esto hemos llegado al repaso semanal de los estrenos de la semana, perdón, en este caso de los estrenos del viernes y... ¿Viernes qué? ¿Viernes 2? 2 junio. Al domingo 4 de junio, así como los estrenos de cartelera. Hasta ahora, buen fin de semana.